Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo pero nada, seguimos aquí intentando escapar de épico si os recomiendo que en esta división baneéis a los héroes más rotos y con menos skill entre otros Martys, porque Martys, el buen Hanzo Martys tiene un potencial grandísimo a uno y te lo juega cualquiera con eso te carreas la partida fácilmente, así que cuidado con Martys voy a esperar a ver qué hacen, pensaba que el 1 iría a jungla o el 2 combatiente asesino nooo, pero qué haces bueno, y el caramelito que no llega ni a 150 partidas es que digo, o el primero o el segundo irá a jungla nada, pues ya te he perdido ese al río lo que pasa es que no tengo configurada a Terizla yo creo que a ver si está bien los dos talentos de curación y defensa física y mágica, yo creo que bien hostia, lo que estoy pensando yo hostia, dejarle la jungla al caramelito y tanto lo que pasa es que aquí esto ya cambia estoy dudando no lo has tenido todas conmigo yo creo que para X esto era bueno pero para jungla lo mejor racha de asesinato es el mejor pero bueno pues nada, he perdido ese al río, vamos allá sí que la temporada de jugada lo pasé perdón, jugué varias veces de jungla y la verdad es que me gusta reparte bien Terizla lo que pasa es que yo no sé creo que igual racha de asesinato es el mejor aquí lo había seleccionado para jugar contra el Arlott pero es que viendo el caramelito de la superbandera con menos de 200 partidas pues fíjate de dejarle la jungla mejor que vaya yo con Terizla así que bueno no sé no me acaba de gustar esta build que tengo aquí es que no sé igual el de farmear los objetivos es que no quería quitarme festival de sangre pero aquí el de farmear los objetivos y racha de asesinatos yo creo que era mejor pero bueno no creo que sea mal tampoco tener festival de sangre y la curación está muerto Segusion venga Hylos y Gusion a la aventura joder es que me va no quería gastar retribución aquí pero bueno vamos está muerta porque no le ha entrado la primera la Laila si le he dado de lleno vamos vamos diría que le he dado de lleno pero de lleno no sé si me haga tiempo vamos no sé qué esperaba venir la ODT pero aquí sí que estoy aquí racha de asesinatos igual me hubiera salvado la habilidad si aquí con los talentos yo creo que me he equivocado era festival de sangre y racha de asesinatos no sé si viene aquí todo el Monster Isla tiene buen daño tampoco creo que sea no baja mal del todo hubiera bajado más rápido antes pero no pasó nada nada afuera tengo pendiente también jugar a Urano sí que tengo preparado un set bastante potente y este tío si deja de robarme la jungla pues maravilloso la mierda bueno la que te has llevado lo único malo de esto es que es lento lentísimo no hubiera estado mal tampoco ponerle velocidad de movimiento de primer talento festival de sangre racha de asesinatos yo creo que era para jungla hubiera sido casi que lo ideal también tengo pendiente he echado una partilla a Gusion para probar el ítem nuevo no sé si le he dado o no no me ha llevado venga 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 hostia la Laila venga tomar por un men aquí la maniac oh sí maravilloso joder ya era hora que me tocara un un support normal y corriente y decente una ángela que sabe lo que tiene que hacer una ángela dios vamos creo que es la primera vez en 20.000 partidas que un random divea la torre para regalarme una maniac mira hasta luego Gusion rotísimo obviamente Terizla con ángela está muy roto todos los héroes con ángela están rotos pero Terizla si pasa por aquí venga lo que pega Terizla también me gustaría probarlo un día full daño absolutamente full daño pegar un martillazo y romperle es la pantalla del móvil no hay rojo maravilloso temía por el caramelito pero era está controlado porque es ucraniano contra ucraniano está demasiado lejos sí que más que con venganza si os diría que juguéis ahora Terizla con Barbadeo no más cazo o sea me están haciendo unas KS tremendas o sea esto sin más aquí en épico os puede funcionar muy bien este pique ya os digo si queréis salir de épico rápido y fácil aunque ya os digo que a mí no me está resultando nada fácil os recomiendo que piquéis el jungla más que nada por esto vale para que hagáis los objetivos cuando toca hacerlos y no estéis como los random corriendo por el mapa haciendo perdiendo el tiempo porque no habrá gente que no te da minuto 12 siempre lo digo no y que hace Hilo a un toquecito princesa no no os guiéis por eso de de esperar al minuto no sé qué para que salga el Lord si tenéis una opción clara de hacerlo es mejor que os esperéis hacer el Lord y que por casualidades de la vida os lo robe alguien vale porque aquí jugando con randoms haceos idea que vais a necesitar por lo menos 3 o 4 Lord para acabar la partida da igual que sea mejorado que donde vas me estoy tanqueando yo me van a matar ayuda estoy muerto la Odete poniéndose las botas a mi costa lo que sí sería sería bueno es que el Urano se ponga adelante y tanquee un poquito me ayude un poquito lo de golpe valiente sí que lo veo sí que lo veo para Terizla Terizla línea de experiencia lo veo o para Terizla Roamer pero sí que aquí de jungla yo creo que la la idea hubiera sido racha de asesinatos para tirarme en plan kamikaze y curarme pillando alguna muerte lo que pasa que también con las KS que me están haciendo es un poco contradictorio porque no salta el el buff mira que sorpresa que maravilla va si me hubiera tirado la ulti un segundo antes hurra 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 lleva al no no le ha dado me matan coño estaba buscando al Urano pero está muerto no está muerta salaila no sé se están poniendo se están poniendo las botas a mi costa joder 15 asistencias pero bueno de todos modos están jugando bien los random si me tocara un equipo te tengo que poner un 9 en vez de un 10 ya pero bueno si me tocaran randoms así todas las partidas que por lo menos saben moverse y cooperan me las cargaría absolutamente todas de la jungla que esto es lo que pasaba antiguamente en mobile ellas que te tocaba gente así luego te tocaba algún caramelito como el Urano pero te lo carreabas ¿no? vamos vamos ya estoy dudando de si era mejor racha de asesinatos o golpe valiente porque con 16 asistencias no sé cuántas veces habría saltado me habría salvado la vida lo que era muy clave aquí es el festival de sangre el festival de sangre es que estoy ahí por ti pero no quiero que me maten ni una vez más no fuera no esa ulti es para mí no y alarlo fuera esto le queda nada pues ahí está la victoria de Teriz la jungla ya habéis visto que está muy muy fuerte no hay MVP punto de ascenso doble bueno igualmente estaba bien la partida ha sido una partida bastante aparte es que hubiera sido ya para redondear la fiesta se lo lleva por nada tío por 0,3 pero bueno igualmente buena partida voy a recuperar a Moskov por robarme la jungla 27% de daño 32% de daño recibo ya veis que Teriz la funciona de 10 después de este parche y os recomiendo que lo llevéis así o a nivel de jungla cambiarlo por racha asesinatos así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo